Aquí tenemos lo que tú quieres, andamos con los Tigers que tienen los poderes. Tú no ten sentimientos, dile que no se altere. Quiero que te me pegue pa' ver cómo lo mueves. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Tú te regalas a Gucci, pero te la vas a tener que ganar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Tú te regalas a Gucci, pero te la vas a tener que ganar. Mami, ponle esa ojo, dale saber que tú no adivinas. Que esa grasa viene de la esquina y ellos quieren probar. Cuando le den el olor de lo que se cocina en la cocina. Ma' dame tu cuenta, en efectivo, en cheque. Pide por tu boca, déjame saber. Lo que vale su carro, lo tengo en los pies. La pulsa Sarokiegui y yo milanepra. Se te ve, le digo que tú eres mala. Cómo me gustan pa' mangalas. Vamos a ver si tú se abusala y cuánto que dura pa' sacala. Se te ve, le digo que tú eres mala. Cómo me gustan pa' mangalas. Vamos a ver si tú se abusala y cuánto que dura pa' sacala. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Tú quieres cartar a Gucci, pero te la vas a tener que ganar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Pide por esa boca, que te lo vamos a dar. Tú tienes que alterar a Gucci, pero te la vas a tener que ganar. Aquí tenemos lo que tú quieres. Andamos con los Tigers que tienen los poderes. Tú no ten sentimientos, dile que no se altere. Quiero que te me pegue pa' ver cómo lo mueves. A ti se te ve que tú eres mala con cojones. Te gusta que te prenda y que lo saquen de a galones. Yo no fumo, pero aquí tengo los blones. Olvídate de gente que aquí sobran los cañones. Guau, guau, mira que to' ton se te ve. Yo te voy a pegar de la pared. Eso que tú tienes pa' comer de lo que tú quieres, mujer. Guau, guau, mira que to' ton se te ve. Yo te voy a pegar de la pared. Eso que tú tienes pa' comer de lo que tú quieres, mujer. Ella anda monta, tiene su piquete. Diamante en el cuello, diamante en lo arete. Le manda a mover esa joya. Esta ya tiene en su casa caja por paquete. Nunca anda con gente, siempre anda sola. Los reyes Mercedes soltó la pasola, dándole valor a esa postbola. Siempre anda a rular y ya nadie la controla. Aquí tenemos lo que tú quieres. Andamos con los Tigers que tienen los poderes. Tú no ten sentimientos, dile que no se altere. Quiero que te me pegue pa' ver cómo lo mueves. Pide por esa boca, que to' lo vamos a dar. Pide por esa boca, que to' lo vamos a dar. Pide por esa boca, que to' lo vamos a dar. Tú quieres cartar a Gucci, pero te la vas a tener que ganar. Pide por esa boca, que to' lo vamos a dar. Pide por esa boca, que to' lo vamos a dar. Pide por esa boca, que to' lo vamos a dar. Tú quieres cartar a Gucci, pero te la vas a tener que ganar. Llegó la parada. Chimbalas de este lado. Manuel de H. Swap, Swap. Oye, lo hicimos con Supernuevo Bulova Family B1 produciendo El productor de oro Baby en sí El body en la casa Yeah